MÚSICA 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 En esta actividad donde se han reunido una serie de embajadores de diferentes partes del mundo para hacer negocios aquí en la Florida y impulsar el puerto de Miami con esta ampliación que se le está haciendo. Este año la Cámara de Comercio y Miami fueron los seleccionados por el Departamento de Estado para hacer el host de este programa que se llama Experience America donde los embajadores de diferentes partes del mundo, no solo de Latinoamérica o de Europa, sino de todas las partes del mundo vinieron a visitar a Miami estaban en el puerto de Miami esta mañana con nosotros almorzando hoy en la tarde siguen hasta la Universidad de Miami, FIU, a ver las diferentes cosas que tiene Miami para que conozcan los embajadores cuando regresen a DC las oportunidades que hay en nuestra ciudad Después del Canal de Panamá el lugar más importante del comercio internacional en América es el puerto de Miami ¿Qué cree usted que representará para el futuro muy cercano para el comercio local y específicamente para el puerto de Miami? Bueno, yo sé que el puerto de Miami ha hecho esta expansión que están haciendo para atraer a los barcos grandes de carga ya que Panamá decidió expandir su canal espero que también vean a Miami como la puerta a entrar hacia los Estados Unidos y también hacia Europa yo creo que estamos en un lugar ubicado en un lugar muy importante lo cual podemos con el aeropuerto que tenemos también tienen ferrocarril que ya está vigente esperando que el puerto ya lance todo lo y creo que vamos a terminar antes de Panamá toda la construcción y creo que es muy importante para los tratados porque creo que esto va a abrir la puerta para más tratados con especialmente Latinoamérica Porque la Cámara de Comercio debe decirle algo son la mejor medición y el mejor termómetro que puede tener una economía porque es la primera fuente de información Yo creo que esto que hemos empezado nosotros con Panamá creo que va a expanderse a través de toda Latinoamérica y de Europa ya como ve ya hay muchos países que están como hoy visitando aquí a Miami para ver y justamente acaban de llegar ellos del puerto de Miami donde vieron toda la expansión como se va a llevar a cabo nosotros tenemos una misión la Cámara de Comercio va a Panamá a fin de mes del 29 al 31 para una misión de intercambio para ver qué es lo que podemos hacer con Panamá qué más podemos hacer porque ya tenemos muchos tratados y muchas cosas con Panamá muchos negocios que se han abierto con Panamá sobre todo con todo esto de la expansión del puerto de Miami que se han abierto Gracias.